...de Instituto Nacional Electoral que estaría subiendo ya las funciones del Instituto Federal Electoral. Ya veremos cómo se va moviendo este instituto, el regal del vanguardia de la democracia en su momento y que de alguna u otra manera, hay que decirlo, terminó cayendo poco a poco, tanto en calipetada, tanto en situaciones en donde se veían encuentros en escala, en fin, veremos en qué termina el Instituto Federal Electoral, si es que termina aún siendo Instituto Federal Electoral. El Pleno del Senado concluyó esta madrugada la aprobación de la misericordia fiscal. Por otra parte, las comisiones unidas de la Cámara Alta, de la CEPA, tal y nos ocasionó la votación de la Ley de Ingresos 2014. Finalmente decidieron enviar el dictamen al Pleno para que éste la discuta. No son estos momentos con Oscar Palacios, hasta el Senado de la República, mi querido Oscar, cuéntanos, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues justamente esta madrugada, con la ausencia de la ONGAD, el país de un cuerpo de legisladores del pleno del Senado de la República, más una serie de modificaciones para distintos artículos de las líneas, cumplen en el año 2014, y en donde cuando se encuentren Placios Marín, pues yo estaba pedido a la comunidad de Chazama, a reanudar la sesión que había quedado en un impasse, por lo que los senadores de este nacional se generan retirarse de debate en la Zamaraza, en donde llena la decisión de los artículos reservados, que habían quedado pendientes. De esta forma, los senadores abordaron con 16 votos a favoritos, sin contra la propuesta presentada por la senadora periodista, Angelica de la Peña, que es lo que tiene que explicar en el artículo 2.1 de la ley del CHIN, para incrementar de 5 a 8% el impuesto a la denominada comunidad de Chazama. En tribuna, le dedicaban por el PRD de esta propia resultante, integraba estos productos con solo el 5%, que tuvo lo que dijo que el recurso que se recaudaría no alcanzaría para cubrir ni siquiera el 6% de los gastos públicos erogados para atender los problemas de sobrepeso y obesidad del CHIN. No es suficiente si quedaría solamente el 5% para cubrir ni siquiera el 6% de todos los gastos públicos que se tienen que erogar para atender la salud derivada de las consecuencias de este tipo de comida, que crea un grave problema de obesidad en niñas, niños y en personas adultas. Por otro lado, se aprobó modificar el artículo 200 desde el 5 de la ley de carácter. ¡Gracias!